Si la piedra pudiera hablar, tal vez pediría ser convertida en una obra de arte. Tantos años de evolución de la raza humana han servido para transformar el mundo en que vivimos. En algunos aspectos ha sido mejor una involución con la que se ha perdido la relación con la naturaleza. Sin embargo, este proceso ha permitido que el hombre alcance un desarrollo mayor en sus propias habilidades. El arte sobresale entre las capacidades humanas como un mecanismo de expresión, no gratuito, por cierto, de denuncia, pero también de anunciación, de memoria y conservación. El despertar temprano del artista trae consigo la exploración que se requiere para aceptar que nació para crear, para cambiar con su particular visión del mundo y para darle equilibrio con su don a la ya rutinaria vida humana. Andrés Vélez sintió el llamado desde niño. El arte estuvo presente siempre y ni el camino que por momentos intentó mostrar una dirección alterna lo alejó de las líneas y de las formas. En mi infancia yo siempre estuve rodeado del arte. Mi papá y mi mamá han sido artesanos, entonces siempre estuve metido en el cuento del taller. Sin embargo, me encantaba el dibujo, la plastilina, todo ese tipo de cosas. Entonces siempre estuve enfocado en esa parte creativa. Entonces yo creo que eso viene de atrás. Yo creo que uno nace siendo artista o científico porque uno está toda hora como en esas ganas de buscar y de crear cosas. Entonces creo que eso viene desde ahí. Más adelante estuve, estando en el colegio, estudié en Bellas Artes, pero ya como no, como una cuestión como más, acercándome más como al arte siendo un niño. Estuve allá como una especie de, los sábados estaba estudiando como una especialización pues como para niños y en cuanto a un acercamiento más que todo. Y eso también me abrió puertas. Sin embargo, soy amante a los animales y eso también a raíz de eso empecé como a buscar esas salidas de lo que uno quiere hacer, siempre metido con el dibujo y la plástica, pero también con ese amor a la naturaleza. Y creo que eso en la obra al final se ligó, se unieron las dos cosas al tiempo. Los animales estuvieron ahí y yo inicialmente estudié zootecnia. Fui estudiante de zootecnia en la Antioquia. Estudié seis semestres, pero vuelvo y digo, eso va ligado. Un profesor me veía dibujando y me decía, debería estudiar artes plásticas, pero aquí en la Antioquia no podés. Me presenté a la Nacional, que eso es una historia también muy bonita, porque fui a acompañar a un amigo a comprar el formulario. Veo ahí en el tablerito de Banco Popular, ahí en la playa, artes plásticas en asterisco y totalmente en negrilla. Y yo decía, bueno, esto es un llamado. Le dije a mi amigo, préstame plata para el formulario. Me prestó 24 mil. Me acuerdo que valía algo así. Lo compré y al escondido hice el examen. Cosas de la vida me llamaron a, pues pasé al específico. Yo nunca me lo esperaba en la casa, tampoco sabía. Y me acuerdo cuando yo fui allá, hice el específico, me fui con un montón de cosas de la casa para hacer el examen. Cuando fui a ver los resultados a la Nacional, oh sorpresa, había quedado, pues me becaron. Pues salí becado y yo dije, no, esto es un llamado. Y decidí hacer las dos carreras, pero en el trayecto de la zootecnia me di cuenta que la plástica era lo que más me llamaba. Entonces dejé la zootecnia en sexto semestre y ya me quedé con las artes plásticas y me gradué en la Nacional. Un lápiz y un papel pueden ser el pincel y el lienzo perfecto cuando la imaginación pide expulsar la creatividad. La negación en ocasiones sugerida u obligada puede frustrar los sueños de un niño y los parámetros y aspiraciones sociales brindarle al hombre quizá un futuro, pero alejarlo de su futuro. El acompañamiento del entorno es fundamental para evitar la frustración del futuro artista. Y aunque muchas veces hemos repetido ese sabio refrán de el que nace para martillo, del cielo le caen los clavos, también es de considerar que existen excepciones a la regla, o mejor al refrán. Dos hechos recuerda con gracia a Andrés Vélez. El primero fue una luz que desde la inocencia del niño encendía la vida del creador. Allí encontró el apoyo incondicional de su padre. El segundo, por parte de otro ser querido que trató de hacerlo entrar en razón, porque según nuestra sociedad del arte no se vive. Pero si la felicidad no es vivir, ¿entonces qué es vivir? Hay una historia muy linda y vuelvo y digo, desde chiquito uno creo que nace siendo artista, eso es algo que nace en uno. Cuando estaba en, y puede sonar muy curioso, estaba en preescolar, yo me acuerdo que a mi papá lo llamaron a, porque yo no hacía sino dibujar. Dibujar, incluso, a mí no se me olvida, eso es una imagen que todavía tengo acá en la cabeza y es que en la página donde le ponían a hacer unos bastoncitos, que había que hacer bastoncitos, hay un espacito para hacer un dibujo. Y yo en vez de hacer el dibujo del bastón, que todos los hacían igualito, dividido así como en blanco, rojo y verde, como el bastón típico de Navidad, yo hice fue un niñito con una sombrilla, hice un árbol y todo eso. Me acuerdo que a mi papá lo llamaron porque yo mantenía dibujando y le decían, pero es que mira, aquí había que dibujar un bastón, por ejemplo acá, ¿dónde está el bastón? Y yo decía, ahí está, y era el bastoncito que estaba en la sombrilla. Eso me marcó mucho porque yo recuerdo que mi papá siempre me ha apoyado y decía, yo no le voy a quitar ese artista a este muchacho, si yo lo regaño por eso que acabo de decir, pues yo creo que me lo tiro. Y creo que eso fue un impulso. Curiosamente es una persona que antes me ha apoyado mucho, pues una tía. Cuando yo empecé a estudiar zootecnia, yo le dije a ella, y ya empecé a hacer la transición de las dos, porque yo le dije, no, mira que me becaron y todo eso. Entonces ella veía que yo era muy enfocado en eso y antes de retirarme de la zootecnia, yo le dije, ay tía, yo no quiero ser zootecnista. Vamos a la naturaleza, pero el cuento mío con los animales es más bien de defenderlo, no tengo nada en contra de los zootecnistas, de hecho tengo muchos amigos zootecnistas, pero no era mi pasión. Entonces mi tía me decía, Andrés, eso es un hobby, eso es algo que puedes hacer por aparte, hacer una carrera, en fin, seguí mis instintos. Entonces pues, y curiosamente una vez, pasó el tiempo, ya era profesor, una vez llego y me abrazó y me decía que se sentía muy orgullosa. Y yo me acuerdo que yo llegué y dije, ¿te acordás que una vez me dijiste que eso iba a ser un hobby? A lo que hoy es, para mí eso ha sido importante, porque me ha mostrado que uno debe perseguir es eso, lo que uno realmente ama. Es difícil porque en una sociedad donde todo es consumo, donde todo necesita dinero, hay que subsistir, cierto, pero yo creo que cuando uno hace las cosas con amor, las cosas empiezan a llegar. Una vez se asume el don, la obra fluye. La academia no es un factor estrictamente necesario cuando las habilidades son innatas, pero esto no le resta importancia al acompañamiento que un buen tutor y orientador puede brindar. Andrés Vélez fue afortunado de encontrar en el camino maestros que vieron en él un futuro artista. Transitar por el mundo del arte no es una decisión fácil y en ocasiones se obstaculiza más cuando la decisión a tomar tiene que ver más con el sobrevivir que con el vivir. La academia como alumno le ayudó a descubrir su papel y llegó la obra, pero el rol de docente, no menos valorado en su vida, por un momento pudo frustrar su creación. El tatuaje le brindó experiencia, pero fácilmente debía retomar el horizonte que había decidido seguir y la escultura hizo nuevamente su llamado. Varios maestros me incentivaron a eso, a que siguiera cultivando esa plástica que tenía. Entonces en la universidad, por ejemplo, me empecé a focar más en la escultura. Alejo Castaño, por ejemplo, un profesor maestro me veía como, me decía, hermano, métase por ese lado y fui monitor prácticamente toda la carrera. Cuando terminé, pasé al Nacional de Artes y al Regional de Artes con una obra que se llamaba Contra el Viento, animales disecados. Porque yo primero disecaba a animales, yo buscaba en la ciudad qué animales estaban siendo agredidos. De hecho yo el arte lo utilizaba más que todo como un mecanismo de denuncia. Y terminé, yo decía, bueno, voy a hablar de la naturaleza como agredida, la ciudad como un objeto agresor. Y empecé a disecar animales, perros, patos, pues cosas que me encontraba incluso en la minorista, porque iba a esos lugares donde hay de cierta manera algún maltrato a ciertos animales y la empecé a meter en la obra. Entonces yo me fui más por el lado del disecar y de la instalación. En esa búsqueda no me sentía tan pleno, ni tan escultor, ni tan artista. Sentía que me faltaba algo como escultor, sentía que me faltaba algo como pintor, como dibujante. Entonces dije, bueno, la academia me dijo que el arte en este momento es esto, pero yo siento que la plástica es otra. Y me vi en la obligación de seguir por mi cuenta, digamos, trabajando pues como en este aprendizaje con las piedras. Y hoy en día estoy trabajando más que todo son las rocas. Entonces en el 2016 tomé la decisión de retirarme de un trabajo, trabajé en un colegio que quiero mucho, y renuncié a ese salario que dicen pues por perseguir ese sueño, esa cosa que uno tiene acá, que yo tengo que vivir desde lo que yo amo. Y renuncié. La puerta me la abrió el tatuaje realmente. El tatuaje fue como te estamos hablando ahorita, fue como esa puerta. Me encantan los tatuajes, para mí eso es arte. Sin embargo, fue la puerta porque pude renunciar a ese trabajo, pude vivir del tatuaje. Pero vuelvo y digo, me seguía era empujando más que todo la escultura. Y ya de lleno, no, vámonos de lleno con la pieza, con las piezas, y eso es lo que he venido haciendo. En todo caso, la docencia, como digo, no la he abandonado del todo, sigo siendo docente en Bellas Artes. La exploración del artista siempre es constante. Y tanto la obra como su técnica y estilo son un descubrir permanente. Cada paso en la vida es un aporte que ayuda a madurar el ser y en este caso la creación. Los inicios de la obra de este escultor fueron más contemporáneos, pero la exploración de la que hablamos ayuda a encontrar un camino más clásico, en el que la obra empezó a narrarse en piedra. Uno como artista no va creciendo. Yo ya miro hacia atrás, me parecen interesantes todas esas cosas, pero yo ya los veo como procesos, no como obra como tal. Así ya he estado en un nacional o en regional. Creo que, por eso yo últimamente me he vuelto crítico en el arte. Creo que el arte necesita un poco más de, digamos, rigurosidad. Una obra de arte, o más como artistas plásticos, necesitamos más meter la técnica, que la palabra técnica quiere decir manejo de materiales. Y últimamente nos estamos encontrando con una industria que no es arte, donde metimos mucha filosofía a un objeto, a cosas que realmente no son tan arte, pero ya es lo que se está manejando. Entonces yo, por ejemplo, mi concepto ha cambiado. Cuando yo pensaba de esa manera, yo digo, no, 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 un momentico. Yo como artista también tengo que tener voz y voto, y creo que eso es lo que he venido haciendo. Entonces mi obra se transformó. Pasé a hablar ya de una obra producto, porque yo ya pienso que el arte no es un producto. Hoy en día vemos eso, que ya la gente se afana más por comprar cosas y llenar cosas. Incluso hay artistas que ya no producen su propia obra. El arte que yo he venido trabajando también se ha transformado, no solamente en cuanto al material, sino también en cuanto a la idea y en cuanto a qué estoy apuntando. Porque la labor del docente y del artista, en mi caso, es esa. Es decir lo que creo que está correcto. Por ejemplo, yo a mis estudiantes les digo mucho, muchachos, no conciban un artista que no utilice las manos. Si ya te están diciendo que los artistas no utilizan las manos, es porque eso ya es industria, eso es otro puente. Andrés Vélez, la sinergia de un artista con la piedra. Estás viendo Escultúr. El artista encuentra en su propia vida algo que entregarle a su obra. No es gratuito el resultado cuando nace de una mente creadora, pues para llegar a él una historia ha buscado narrarse, un mensaje que se quiere enviar directa o indirectamente, pero siempre con un fin, el de convertirse en significante. El mismo escultor encuentra su musa y su inspiración. Parte de ella se refleja en el material que ahora tiene vida. Yo creo que la musa en mis obras hay tantas cosas. Por ejemplo, está mi familia. Ahorita habla mucho, está mi mujer, está mi papá, están mis hijas. Y yo siempre he pensado que una obra de arte, cuando una persona se lleva una obra de arte, se está llevando parte del artista. Y ahí es cuando yo digo, por ejemplo, estoy tallando una obra, y esa obra, por ejemplo, me evoca, digamos, a una hija, o mi mujer, o a mi papá, o a mi mamá. Y en esa obra empiezo, por ejemplo, hay una que se llama, digamos, Viajero. Ah, esa, como digo, a mi papá. Entonces, de las enseñanzas, de... Entonces, yo digo, ahí hay una inspiración. Obviamente, la obra se llama Viajero, pero detrás de ese Viajero, que la persona ve como una piedra, hay una información, digo, que también es energética, que uno que tiene la piedra, que se carga en el momento, que el artista la está haciendo. Por eso vuelvo y digo, el arte no es un producto. Es una cosa que llega del alma, que llega de uno mismo. Yo creo que la inspiración siempre está. Desde que uno se levanta siempre, y si uno está agradecido con la vida, va a haber inspiración en todo momento. Entiendo también que hay veces, hay pedazos de fracciones de la vida donde uno se bloquea, hay veces y para las obras. Pero vuelvo y digo, no, a mí lo que me inspira es, más que todo, la vida como tal. Y querer dejar una huella. Yo, por ejemplo, he visto que el arte lo hemos utilizado, más que todo, como un mecanismo de defensa, o un mecanismo de decir lo que no estamos de acuerdo. Y yo soy muy enfático en eso, y lo repito mucho, creo que el arte también puede mostrar quién es uno. Entonces, en vez de denunciar, estoy tratando ya de anunciar, anunciar quién soy yo. Entonces, eso es lo que yo trato de plasmar en la obra. Andrés Vélez ha sido, como él mismo lo describe, científico y artista, y como tal, un explorador. La obra ha sido el resultado de evolucionar por medio de diferentes técnicas que lo llevaron a encontrarse con la piedra. El dibujo, el barro y demás han sido peldaños que poco a poco lo han guiado para llegar a la materia perfecta para terminar su narración. Un poco de ignorancia, en el mejor sentido de la palabra, no sobra si ésta lo lleva a atreverse a explorar. Yo empecé con el dibujo, vuelvo y digo con el dibujo, pero la parte plástica, o sea, yo siempre he dicho que las manos están ahí, yo siempre he sido muy curioso, empecé después con el barro, dibujo y barro, entonces dibujaba y hacía cosas con barro. A raíz de esa curiosidad, yo le preguntaba a un docente, a un profesor, ¿qué es este material? Que nunca me lo enseñaron como tal, sino que me tocó a mí por aparte buscarlo. Eso se llama resina. Entonces empecé a practicar ya con las resinas. Las resinas me parece que son maravillosas, pero también hay que poner mucho cuidado porque llega uno a un punto con la resina que también copiar y copiar y copiar hasta donde yo estoy volviendo a hacer arte o que estoy haciendo yo. El concreto también siempre ha estado, no lo había mencionado, incluso en la obra de Móviles y Móviles, los perros eran en patas, las patas están enterradas en cubos en cemento, formaletas que hacía en cubos, las metían en cementos como atrapados. Es cierto, eran perros callejeros. Entonces ahí está el concreto. El concreto sabemos que es roca, que ha sido triturada. Entonces yo digo que la piedra siempre ha estado ahí, pero yo lo hacía más formaleteado. Yo siempre digo esta frase, que no es mía, o sea, se la ha escuchado a alguien y me quedó, me marcó, me decía, la ignorancia es atrevida y el ignorante es el que se atreve. Y tenía toda la razón. Muchas veces la utilizamos como para, digamos, insultar a alguien. La ignorancia es atrevida. Y yo siento que mi ignorancia me hizo que me atreviera a meterme con materiales duros, porque no sabía, yo cuando empecé con la piedra yo no sabía que era un basalto, que era un granito. Entonces yo cogía la primera piedra que me gustaba y por la forma y empezaba a meterles pulidoras, Danielas, que vos no te imaginás. Pero esa misma ignorancia y en esas mismas ganas fue que empecé a trabajar el material duro, como lo que es el basalto y el granito. Y a raíz de eso, creo que la temática que utilizo, que es el agua, que es como mi serie o mi referente como tal, es el agua, empieza a aparecer, digamos, en esta obra. Obviamente el agua como elemento, porque sabemos que es parte de los elementos, pero también como algo, no filosófico, sino como algo espiritual, como una manera de demostrar que el agua es capaz de transformar incluso hasta los elementos más duros que hay en la Tierra, ¿cierto? Sin embargo, también aparecen simbolismos o fenómenos naturales, por ejemplo, los eclipses o los mares, los ríos. En este momento también estoy haciendo una obra que habla mucho ya como del hogar, porque para mí la familia es importante. Entonces se llama Panales y Nidos y es como jugando como eso, también haciendo el tema también de los portales, hablando también de los cambios que uno tiene como persona. Entonces toda la obra va ligada, es como algo muy espiritual, pero también al tema del agua. Al igual que la técnica, el estilo ha tenido su evolución. Como muchos artistas, y en este caso escultores, los inicios han sido marcados por la presencia del figurativo. La exploración en busca de un sello los sedujo a la piedra, pero ese mismo camino se volvió abstracto, no por lo incierto, sino por las formas, con un significado más profundo y detallado que el que cualquier desprevenido pudiera apreciar. Yo era figurativo, yo en el dibujo figurativo, en la parte escultórica figurativo, yo tallaba, bueno, modelaba cebras, vacas, y las pasaba a gran formato, trabajaba con varios materiales, y ahora ya sí es más abstracta la obra, pero porque creo que llegar, la gente cree que por ser, es más fácil que va, que una esfera, que un triangulito, no, yo creo que muchas veces llegar a la simplicidad es muy difícil, porque es expresar en pocas cosas o en muchas cosas, expresar en pocas palabras o en pocos movimientos, muchas cosas, es meter mucha información, entonces ya la obra sí ya se volvió más tirando en esa línea de la abstracción, pues como tal, con mucha información, no es algo filosófico solamente, o sea, no es que yo empiece, yo, vea esa rayita, no, que eso es algo importante, las obras de arte tienen que hablar por sí solas, uno, yo te estoy contando esto, porque obviamente, el tema, la obra tiene un tema y un concepto, pero yo creo que es importante que la gente tenga claro que cuando uno se enfrenta a una verdadera obra de arte, y no es que estoy diciendo, pues ni por echarme de champú ni nada, sino pues para que entendamos eso, que eso lo digo mucho a los muchachos, la obra de arte se tiene que enfrentar sola, sin discurso, o sea, usted sabe que está parado frente a una obra de arte porque la obra te habla, así no tenga el artista al lado, así no tenga un letrero al lado que te describa la obra, si una obra necesita eso, no hay arte, o sea, no estamos hablando de una obra de arte como tal, entonces, hoy en día trato es eso, que la obra tome sus riendas y hable por sí sola, obviamente, si la persona quiere saber de dónde viene, como lo que hemos venido hablando, no hay ningún problema, y eso es importante que lo sepan, y también es importante que sepan que viene del mismo artista, entonces, es como la misión que últimamente me he planteado como escultor. Tal vez como muchos grandes escultores, aún sueña con una obra pública, mucho más que la grandeza física, esta puede representar un mayor alcance en el mensaje y la percepción social, sin embargo, directamente fue partícipe de una obra monumental del que hoy considera un gran amigo, el también escultor J.P. Lais, Los Custodios de la Rosa de Jericó, obra de este maestro, fue la oportunidad para que Andrés Vélez y otros artistas dejaran junto a J.P. su sello plasmado públicamente. Con J.P. es una afinidad muy bacana también porque también trabajamos las rocas, y en el 2019 tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de las quimeras que están en el Parque Jericó, en el momento que yo llegué había una obra que era un monolito más o menos de 800 kilos y de un basalto y yo llegué allá y bueno, esa es su escultura, tanto que yo hasta le dije si yo termino esto en 15 días esto es un milagro, esa obra fue la primera que se terminó y se llama Milagros, de hecho le pusimos hasta nombre que empezaron a tener como mitos las mismas rocas. Yo creo que la obra no es de un solo artista, es una obra muy linda porque fueron las manos y el pensamiento de muchos, pues de todos nosotros, entonces eso fue lo que más me gustó, que me di cuenta de que el arte no es una cosa, lo que yo digo, hay veces el ego del artista es no enseñar, no compartir, sino todo lo contrario, el arte es para todo el mundo y en esta obra se demostró que todos los artistas podemos estar de la mano haciendo algo bonito y es algo que queda para la comunidad, no es para uno. Si se detuviera a mirar atrás quizá habrá muchas anécdotas que contar, a la vez un gran camino de aprendizajes, tropiezos y maduración, nunca el paso se detiene pues ahora está seguro de que su decisión fue la mejor, Andrés Vélez ve en la piedra el mensaje escondido y lo revela, el arte y él tienen un vínculo inquebrantable, si mira hacia adelante no ve dudas, de una nueva obra que nacerá. Si uno ama lo que hace, si uno se enfoca de lleno en algo que le gusta y todo, se termina convirtiendo digamos en un maestro en eso que está haciendo, en el caso mío como artista plástico creo que ha sido la mejor decisión que he tomado, con esas subidas y esas bajadas eso ha hecho que la vida mía tenga como esa cuestión extraordinaria, que incluso la asimilo mucho con las piedras que también lo digo mucho, una roca ordinaria puede volverse extraordinaria dependiendo de cómo se le mire, cómo se le trate y creo que así es la vida de uno, entonces mi vida creo que se ha convertido en eso, en volverla una obra de arte en todos los aspectos como hijo, como ser humano, como esposo, como papá, como amigo, creo que esa es la labor de mí como artista también. No me veo como otra cosa, yo siempre yo creo que he sido artista desde que nací como les decía, o científico y artista, es que yo creo que todos los seres humanos salimos o nacemos con esa parte por allá, la tenemos, lo que pasa es que el mismo, digamos, la misma sociedad hace que muchas veces eso se vaya perdiendo, la labor de uno como humano es dejar que eso no se muera, entonces no creo que me da, si hay un mundo paralelo yo creo que ese man también es artista. ¡Suscríbete al canal!